Buenas tardes y bienvenido al barrio, nuestra pequeña y preciosa pedazo de la diáspora caribeña, centroamericana, africana y asiática en la ciudad de Nueva York. Te saludamos con el mismo cortesía y respeto que siempre nos ha brindado el pueblo de Cuba. Cuando visité a Cuba, me cautivó inmediatamente de la hermosa Tierra Verde, los distritos históricos y la gente orgullosa y altamente educada. Pero también me sorprendió la falta de la basura en las calles, la ausencia de policía con armas automáticas en cada esquina y la presencia de vallas publicitarias, chillonas y explotadoras como la que tenemos aquí en Nueva York, especialmente en la área de Times Square. En lugar de gigántico tributo a Killer Coke y Mictalos, vi una increíble variedad de hermosos murales que conmemaban la revolución cubana y sus héroes. Nacido de las cenizas del incendio provocado y el abandono, nuestros edificios aquí en el barco históricamente también han servido como lienzos, con obras de arte que celebran nuestra historia y honran a líderes anticapitalistas como Oscar López Rivera, los zapatistas y miembros de los partidos Black and Young Lloyd's Party. Aunque no soy pintor, llevo muchos años ayudando a crear y conservar estos tesoros del barrio, proteger y preservar estos importantes símbolos culturales. Es una devoción impulsada por los desafíos que enfrentamos en este vecindario que cambia rápidamente. El mural Dos Alas, que yo le puse un postcard a cada uno para que vean cómo se ve ahora. El mural Dos Alas, por ejemplo, fue creado intencionalmente, sin permiso, por un grupo de jóvenes puertofriqueños en el 1999 para abordar la gentrificación y honrar nuestra herencia política radical. Y aquí tenemos a Nathaprofe, que fue uno de los miembros de ese grupito. Ese mural es la única obra de arte que se conservó. Todo el resto ha sido reemplazado por continuidios caros y feos. Como ha visto Dos Alas, rinde homenaje a Ernesto Che Guevara, un líder de la Revolución Comunicuana, y a don Pedro Arricio Campos, fundador del Partido Nacionalista puertorriqueño. La estrofa que aparece debajo de sus retratos es de un poema de, como dijo la señora de la partidora Lola Rodríguez Río, que hace referencia a los lazos entre los pueblos puertorriqueños y cubanos. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas y reciben flores o balas sobre el mismo corazón. Desafortunadamente, como saben, el ala de Puerto Rico fue cortada temporalmente por los Estados Unidos en el 1998, pero seguimos luchando por nuestra liberación y esperamos a volar junto con Cuba. Siempre recordamos que cuando África llamó, Cuba escuchó. El mural Dos Alas había resistido el vandalismo durante casi 25 años, pero en el verano del 2021 una anticomunista local llamada Alcina Castillo decidió que no le gustaba ver la cara de Che en el pared. Sus publicaciones en las redes sociales motivaron a un joven rapero de Miami que se llama Joshua Placeres a salpicar pintura roja sobre la imán de Che. Inmediatamente el pueblo se reunió para restaurar el muro. Seguimos haciendo reparaciones cada vez que lo vandalizan y lo haremos otra vez hasta siempre. Ya va casi 12 veces. Nunca permitiremos que tales tendencias anticomunistas florezcan en este vecindario. Nunca. De hecho, estamos guiados por el amor y siempre tendremos nuestra historia colectiva en nuestro lado.